Se que serás, quizá te lo alcanzarás Un ángel corazonado será fuerte, nada más No hay que irán, observamos como empieza a suceder La miseria en tu camino la verás a tu favor A dejarse, sin olvidar, pasa el tiempo Recordar, dejando ir el miedo de que no volverás Fueron experiencias que nos olvidarán Cuarto de objeción He tirado el deseo He tirado el deseo Eu sei que você vai, talvez vá o alcanzar Sempre é sentimento, se eu ser a sorte, nada más Ahí va, observando, comenzando a acontecer La miseria en tu camino No hay que irán a tu favor Se aposta Neste esquecer No hay que irán a tu favor Paso tiempo Recordar 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 ¡Ada! ¡Ada, Mada!